¿Qué es la sala de computación? Por lo visto un niño, una criatura entró, lógicamente, seguro acompañada de un mayor, que tuvo la fuerza de levantar ese barrote, y lo único que se llevaron fueron 12 nervios, que es el trabajo que realizan en las horas de tecnología, que están trabajando lógicamente los dos turnos, y que se ven privados hoy en día de poder trabajar con esas computadoras, que hemos recibido todas las instituciones a través del Ministerio de Educación. ¿Hace un momento estaban la policía realizando la experiencia necesaria? Podemos tener la suerte de que se la puedan encontrar. Es por eso que estamos, ya pedí yo esta mañana a los alumnos, de que si ellos por ahí escuchan, ven, comentan algo por ahí, que avisen, o a la gente en general, si ven de que alguien va a ofrecer algo, porque eso ha salido de acá de la escuela, 50 metros, ya está bloqueada. Así que no le serviría a nadie, únicamente, es para trabajar en la escuela con los chicos, ¿no? Una pena, ¿no? Sabiendo que con tantos sacrificios se las consigue, y sobre todo es para la capacitación de los chicos. Seguramente, es lamentable, no sé qué sentimiento puede generar esto justamente, por eso es que están presentes acá la mayoría de los miembros de la comunidad del cruce, los caciques, apoyando justamente esto para que de una vez por todas, bueno, se pueda solucionar y podamos tener la suerte de que puedan ser, conseguirla de nuevo, que sean de vuelta. A pesar de eso, que ya tuvimos anteriormente otros pequeños robos también, pero siempre nosotros lo hemos tomado que fueron niños, porque entraban a la aula, levantaban quizá, forzaban un poquito una puerta, y lo único que se llevaban eran cuadernos y lápiz. Imagínense eso, ¿quién va a comprarlo? ¿a quién le sirve? No tiene valor realmente, ¿ves? Y en un armario de una docente nunca va a haber cosa de valor, nunca va a haber plata, dinero, solamente hay material didáctico nada más. Y son útiles que van quedando, que la maestra le va reponiendo a los chicos a medida que ellos van necesitando, ¿no? Así que por eso creemos realmente que fueron realmente niños, pero esta vez aparentemente acompañado de un adulto, ¿no? Que tuvo eso de saber de que ahí en esa sala había en esa nervo y que, bueno, y que pueden tener cierto valor. Así que esperamos, llamamos a la concientización de cada uno de los ciudadanos, ¿no? De Mosconi, de Tartagal también, que no compren, y si alguien le va a ofrecer, anónimamente que hagan la denuncia, porque eso se tiene que erradicar, imagínense el hacer daño a la educación de nuestros propios hijos, ¿ah? Porque por esta escuela pasaron varias generaciones y van a seguir pasando seguramente, y hacer daño a una institución es lamentable, ¿no? Director, los vecinos de esta escuela, nadie vio nada, nadie sabe nada. Generalmente se puede ver gente, creo que los vecinos si están afuera pueden ver a alguien que están ingresando, llamar a la policía, pero nadie vio en este caso nada. Y mira, hasta ahora no he conversado todavía con los vecinos de acá, de lo que hace alrededor de la escuela, porque bueno, estuve toda la mañana en la policía, estuvieron toda la gente de criminalística, la brigada, estuvimos justamente viendo la forma de poder verificar y ver realmente cuáles serían las condiciones en las cuales quedaron, cómo entraron, el daño que hicieron, y hasta ahora nada, pero por lo que tenemos referencia, lo que dijeron la policía, de que ellos siempre a veces pasan, siempre hacen un recorrido, están, sé que custodiando, resguardando lo que es una escuela, ¿no? En general, y a veces ven niños que están jugando acá en tardes, horas de la noche, y a veces nos preguntamos dónde están los padres de esos niños, no podemos acusar a esos niños. Cuando ven a la policía salen corriendo para atrás de la escuela, así que la verdad que no sabemos de a dónde son y quiénes son, ¿no entiendes? Pero son niños, ¿ve? Todas las escuelas últimamente de la ciudad están siendo víctimas de delincuencia, la falta de seguridad que hace, ¿verdad? Un policía o un sereno, lo mínimo, ¿no? Exactamente así, es lo mínimo que se puede pedir, pero bueno, ninguna escuela, el gobierno ha nombrado ni va a nombrar sereno. Es por eso que por un apoyo acá de los caciques de la comunidad, ya hicimos las notas para que él pueda gestionar ante el intendente Isidro Ruarte, para que se nos pueda proveer, ¿no? Brindar realmente un sereno, que se haga cargo una persona de la comunidad del cruce, para que pueda cuidar la escuelita, ¿no? Todas las noches, para poder evitar así estos robos, ¿no? Entonces, ya director, pedirle a la gente colaboración que no compren, ¿no? Que entiendan que están perjudicando a sus hijos, a sus propios hijos. Así es, seguramente perjudican, como yo les dije, al futuro del país, porque esos niños se están capacitando acá, tienen cierto acceso a una computadora, hay un profesor acá que le está enseñando, y imagínense, y privarle de eso, es un retroceso de todo lo que hace la parte de educación, y pedirle a toda la comunidad de que, en general, de que nunca debemos comprar cosas robadas, porque eso es quizá fomentar más que esa persona que hace daño, que es una palabra, llamémoslo ladrón, lo siga haciendo, porque si nadie le compra, bueno, ¿a quién le va a vender? ¿Cómo se va a deshacer de eso? ¿Cómo va a conseguir algo remunerativo, a dinero, cuando realmente nadie le va a comprar eso? Entonces, y sabemos que las cosas mal habidas no duran mucho, así que, por eso les pedimos realmente de que no compren, y de que siempre hagan la denuncia, ¿no? La denuncia anónima, si no lo quieren hacer de forma personal, que seguramente para eso está la policía, ¿no? Que siempre está en recuerdo de todo lo que hace a los edificios públicos, ¿no? ¡Gracias!